No podemos vivir toda la vida un municipio fregado, queremos un municipio que haga un desarrollo Para que nos vaya mejor en todas las comunidades rurales Para que ellos también tengan, disfruten de las divisas que va a dejar el Tremaya Porque no dudo de que va a traer más turismo Esto beneficiaría en empleos Yo siento que hay que más que nada conocer bien el proyecto para que pueda la gente dar su opinión Si ese tren pasa aquí pues para mí me va a beneficiar muchísimo Yo sí le daría una oportunidad al Tremaya y me subiría Es emocionante como hay gente que de este proyecto espera que su vida pueda cambiar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos totalmente de acuerdo con la obra del Tremaya Ahorita comentábamos que pues es una obra que le va a hacer justicia al sur y sudeste del país Sí están siendo integrales con el medio ambiente, con las necesidades sociales Para nosotros es un gran proyecto que va a unificar a todas nuestras comunidades indígenas Y va a traer varios grandes beneficios Estamos de acuerdo a esta gran obra Esto va a traer consecuentemente empleo para mucha gente Va a traer economía para el país Queremos la dignificación de la gente Puse mi restaurante en 1958 El primero en su género Estamos preocupados, sí La prioridad por supuesto es la salud Pero los proyectos deben de continuar Ahorita por ejemplo el restaurante del centro Está trabajando para comida para llevar Con mitad del personal Y estamos pagándoles porque ya tienen muchos años con nosotros Desde que escuchamos el proyecto y lo presentaron Pensamos que era excelente porque es una derrama económica para aquí, para Palenque El turismo aquí es la principal economía Todos vivimos del turismo Nos gustaba a todos viajar en tren Y me encantaría viajar en tren La gente aquí se dedica a sembrar maíz, frijol, chile, chigua Y otros compañeros también se dedican a la ganadería Es la fuente de ingreso que la gente tiene Nuestra naturaleza, que es el potencial que tenemos Podamos aprovecharlo Que nuestro campo mejore Va a venir gente de fuera a respirar aire fresco, aire puro A traer recursos Que eso va a significar inversión y apoyo para nuestras familias Yo estoy muy contento de ser miembro de la comisión de seguimiento Conocer cómo va el proceso de la construcción del Tren Maya Ir planteando nuestras necesidades Y los beneficios que tienen que llegar Para nuestra región centenario Que comprenden 11 ejidos Y Laguna Grande es parte de esta junta municipal Donde pase el Tren Maya a 30 kilómetros, 25 kilómetros Va a haber red de internet Algo muy urgente aquí en nuestra comunidad Para ayudar a los niños, a las familias Para que no tengamos ese problema De que no puedan recibir las clases al 100% en línea Por este problema deficiente del internet Es un proyecto muy bueno Yo pienso que nos va a venir de mucho beneficio Mi nombre es Marco Francisco Pérez Novelo Aquí ha sido toda mi vida Recuerdo que cuando yo era un niño Llegué a conocer el tren de Vian Gosta Pegaba a la locomotora La surtía de agua y le metían leñas Y entonces le daba tiempo a la gente Durante pues era una cuestión de media hora De bajar a la tienda Era una tienda muy antigua Que tenía de todo Desde pan hasta farmacia Y encontrabas lo que no te imaginas Al venir el transporte carretero Y ya el tren pues ya dejó de funcionar Quedó pues ahora sí que se fue a la ruina Y murió Ojalá que Dios me preste vida Para ver ese proyecto Del señor presidente de la república El tren Maya Que beneficiaría a muchísima gente Sobre todo había fuentes de empleo De trabajo No solamente yo Creo que aquí Muchísima gente vivimos de la panadería Tenemos el pan, los muertos, Jaina Y el tren Maya Al parar el tren vendería a la gente Como se acostumbraba antiguamente Que las venteras que hacían su pan De panetela Y se lo ofrecían a la gente Que pasaba que no tenía tiempo para bajar Les ofrecían su pan y todo Así que nos beneficiaría tremendamente a todos Estamos en Elegido Independencia Municipio de Ciudad del Carmen Soy del comité de seguimiento Del tren Maya Y invitamos aquí a los amigos Para ver proyectos que tenemos En el ámbito rural Para desarrollar y mejorar La calidad de vida de nuestra zona Esa es una incubadora Se señala, se le pone fecha Tenemos aquí huevos de gallina Huevos de codorniz Pato piquín Y gansos Tenemos agua suficiente para hacer Acuaponia, hidroponia, riego por goteo Poder sacar productos Y ahora sí nos compete A dónde lo vamos a vender Esperemos que Nuestro tren Maya Llegue de carga A la ciudad de Mérida A la ciudad de Progreso, Yucatán Y poder expender productos Frescos Nobles Nutrientes Llámese verduras Legumbres Chiles, habaneros De manera natural y frescos Muchas gracias Y aquí estamos para servirles Me siento orgulloso de ser campesino Porque siento que produjo Lo que me gusta producir Y aquí comemos camotes Comemos yucas Sacamos pitallas Sacamos muchas cosas Pepinos Que sandillas Que lo que nos gusta acorrechar Es lo que estamos conviviendo Porque es lo que sembramos Y es lo que estamos haciendo Comprometidos con el trabajo Y lo estamos demostrando Con lo que estamos haciendo 40 años Un poquito más de 40 años Estamos atrás De que nos revistan el camino No se ha hecho No, sí Y gracias Ahora sí que al apoyo De Esconatur Gracias a que viene El Tren Maya Porque ahora sí que Estamos saliendo Beneficiados Los frigidratarios de Lidia Nos sentimos contentos Hace tiempo No hay trabajaba La tierra así como ahora Ahora se ve Que hay un programa de trabajo Que hay una visión Al futuro Que en unos 2 o 3 años Estas matitas de cedro Van a ser grandes Van a ser adultas Y pues estamos trabajando Nos sentimos contentos Y le damos gracias Al equipo del Tren Maya Que nos está apoyando bastante Más con lo del camino Que ahorita estamos Revisión Pues nos sentimos orgullosos Me tocó estar en Izamal Yendo a Valladolid Y una señora se me acercó Para decirme que Preguntarme cuándo Empezaba el Tren Maya Porque ella necesitaba Vender más Hay muchas interrogantes Sobre todo en los En los pueblos En los ejidos No podemos vivir Toda la vida Un municipio Fregado Queremos un municipio Un municipio Que haga un desarrollo Para que nos vaya mejor En todas las comunidades rurales Para que ellos También tengan Disfruten De las divisas Que va a dejar El Tren Maya Porque no dudo De que va a ser Este Va a traer más turismo Esto beneficiaría En empleos Yo siento que hay que Más que nada Conocer Bien el proyecto Para que pueda La gente Dar su opinión Si ese tren Pasa aquí Pues para mí Me va a beneficiar Muchísimo Yo sí le daría Una oportunidad Al Tren Maya Y me subiría Es Emocionante Cómo hay gente Que Que de este proyecto Espera Espera que su vida Pueda cambiar Los trabajos Que estamos realizando Aquí Contemplan Desde Desmonte Actividades De mitigación Ambiental Desmantelamiento De vía Despalme Excavaciones En corte Terraplenado Realizando los trabajos Del Tren Maya En la zona Del subteramo Número 5 Este tramo Son 6.1 kilómetros Va del cadenamiento 4.048 más 100 Al cadenamiento 4.054 más 200 Nosotros esperamos En dos semanas Estar terminando Esos trabajos Que vemos aquí atrás Garantizando ya El desplante Desde la colocación De las primeras capas De asiento De todo lo que Viene a ser El Terraplen Que va a dar paso Al futuro Tren Maya Mi nombre es Maricela López Soy ingeniera en tecnología Actualmente me desempeño Con el cargo De seguridad, higiene Y protección ambiental En el proyecto Del Tren Maya Ahorita estamos En el tramo 1 Palenques Cárcega Estamos realizando El segundo puente A cargo de la cimentación Profunda Tengo ya 4 años Supervisando estos trabajos Estoy muy emocionada De estar aquí Un proyecto muy importante Para nuestro país El cual generará Muchos empleos Estoy muy emocionada Ya que en una de estas profesiones Comúnmente Las mujeres no lo estudian Entonces también Quiero invitar a compañeras Para que estudien Más carreras de ingeniería Es un campo chava Súper padre Es emocionante Estar aquí Es también muy padre Demostrar que tenemos Capacidades como los hombres Entonces Pues sí les hago Una cordial invitación Para que se animen Oportunidades hay Este proyecto Es muy bueno Para esto Y como muchos más Así que pues De ánimo El Colegio Yucaco De arquitectos Es una asociación Que integra Un gremio sólido Y propositivo De profesionistas Que trabajan En beneficio Del progreso Y la transformación De la sociedad Tenemos arquitectos Paisajistas Tenemos arquitectos Con especialidad En urbanismo Arquitectos Con especialidad En diseño De energía Diseño De iluminación La riqueza De especialidades Al interior De nuestro colegio Le da también Un poder Muy muy interesante Con el objetivo De contribuir En el desarrollo Urbano Del sureste Mexicano El Colegio Yucateco De arquitectos Firmó un convenio De colaboración Con el Fondo Nacional de Turismo Para que sus integrantes Brinden asesoría En el diseño Y planeación Del proyecto Tren Maya Nosotros Como yucatecos Hemos construido Trenes En otras partes Del mundo De manera exitosa Sabemos la función Social de los trenes Y entonces Es una oportunidad De colaborar En equipo Interdisciplinario Espectacular Con mayor Ingeniería Y más tecnología Podemos conectar El sur también Y yo diría Que ahora sí Tendríamos un país Y una nación Totalmente conectada Después de Casi 200 años De desconecte Ahora sería Una oportunidad histórica Para lograrlo Estamos muy entusiasmados De poder hacerlo Avalamos con mucho Entusiasmo El proyecto Más información Más información Más información